que este año es dragón de madera, es una madera yank. La madera yank se asocia a los bosques y los bosques, de acuerdo a las tradiciones, están custodiados por elementales. Estos elementales son hadas, duendes, elfos y gnomos. Entonces, son asociados a esta temporada. Nosotros tuvimos apenas este 20 de noviembre la entrada de Plutón en acuario. Acuario se rige el elemento aire. Entonces, es esencial que en tu árbol de Navidad tú coloques el símbolo de las hadas o de los elfos, porque son los que dominan el aire. ¿Qué podrían ser los duendecitos típicos de la Navidad? Es como este, mi Cintia, para las personas que no nos ven en radio, es este símbolo de un elfo que es diferente a un duende. El elfo tiene la capacidad de hacer magia y te defiende. Y las hadas traen belleza y armonía, pero los dos gobiernan el elemento aire. También uno de los símbolos que tú puedes colocar en tu aire, en tu árbol de Navidad, a través del elemento aire, es el símbolo de las mariposas, libélulas o catarinas. Ok. Porque estos elementales toman estos animalitos o estos insectos para manifestarse también. Entonces, tú los puedes colocar en la casa. Igual que nos dijiste la semana pasada que podíamos poner colibrís. Claro. O sea, dentro de estas aves, pueden estar también mariposas. Exactamente. Tú puedes poner así ese tipo de hadas y va a estar representando la belleza, que no te falte el amor, la belleza en esta temporada. Y que sean de tela, porque les habíamos dicho la semana pasada que la tela se asocia a la madera y da también muy buena suerte. Además de que si ustedes quieren dar un regalo de Navidad especial, regalen suéter, chamarras, sudaderas, camisas, blusas. ¿Por qué? Porque el elemento del dragón representa la tierra y la tierra está regida por los intestinos. Ok. Entonces, la madera que estamos hablando representa el textil. Entonces, la chamarra, la blusa, la camisa va a proteger el área del dragón. Porque estás regalando protección, ¿no? De una u otra manera. Exactamente, asociada al elemento regente. Obijitas. Es mejor un suéter. Es mejor la ropa. Claro que lo traigas encima todo el tiempo, ¿no? Exactamente, porque es el intestino, el estómago que representa al dragón. Y también el año que entra va a representar a la serpiente, intestino grueso, intestino delgado. Entonces, puedes colocar esto para estar honrando esa energía que va a estar vigente durante 2024 y 2025. Y les vas a dar ese abrazo, esa protección de forma simbólica a través de este elemento. ¿Hay algún color en específico de la prenda o cualquier color está bien? Por supuesto. Bueno, para nosotros el color de suerte para el siguiente 2025 va a ser el púrpura, violeta o morado. Es el color de muy buena suerte. Pero también los metálicos, blanco, gris, oro, plata, bronce, cobre. Y todo lo que tenga que ver con la tierra, amarillo, café, ocre, mostaza, terracota, chedrón, pueden ayudar mucho. O el chocolate, que representan la tierra, a que tengan estabilidad, suerte, recursos y dinero durante el 2025. Ah, perfecto. Bueno, regalen eso que es muy fácil e incorporar estos símbolos. Ejemplo, los gnomos nos ayudan a que tengamos tesoros. Ellos guardan los tesoros de la tierra. Entonces, si tú pones gnomos, va a garantizar de que tú tengas protegido tu dinero y que acumules dinero. Ok. Si tú tienes duendes, vas a estar garantizando que si alguien quiere hacerte alguna maldad, ellos te estén protegiendo de forma física. Entonces, cada uno de estos símbolos, de estos elementales, tienen una función en específica. Ejemplo, el unicornio, que también podemos invitar, que es un animal místico, mágico. Representa la pureza, representa la magia y representa la fuerza ante la adversidad. Y de una otra manera también tienen los colores del arco iris, que nos decías la semana pasada, que también era bonito tenerlos en el pino. Es correcto, mi Cintia. Entonces, hay que invitar estos símbolos de poder en nuestro árbol, en nuestra corona, puesto en alguna parte de la casa, para que nos estén protegiendo, no solamente durante este cierre de ciclo 2025, sino todo lo que es el 2024, sino todo este nuevo periodo 2025. Bueno, pero ¿qué pasa cuando ya tenemos que quitar nuestro pinito? Dejas tu hada, dejas tu duende. Ok, dejas alguito de todo esto. Puedes dejar uno, mi Cintia. ¿Todo el año? Pues todo el año, porque está el elemento madera el siguiente año, Topo, que es el elemento de madera yin, y va a estar relacionado a los campos, a los vegetales, a las flores. Ahorita es relacionado más a los bosques. Ejemplo, en la antigüedad, el día 21 de diciembre se celebraba una festividad pagana que se llamaba el Yule, y ahora el 21 de diciembre se celebra la llegada del Espíritu de Navidad. Entonces, bueno, son esas tradiciones célticas o germánicas representan mucho el adorar a lo que son los bosques, y estos bosques, sus guardianes, son estos ejemplos que estamos colocando. Gracias. Gracias.